Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 350 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y vamos a pasar la lista del caso. Gracias. 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 Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Le damos entonces el uso de la palabra al señor secretario técnico Augusto Vega García. Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Gracias. Dando cumplimiento a los encargos de los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día domingo 6 de mayo de 00 horas a 4 de la hora de la madrugada se llevó a cabo un operativo conjunto en la calle Las Pizzas con participación del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, Fiscalía de Prevención del Delito, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano y la sugerencia de Fiscalización y Defensa Civil de la Municipalidad de Miraflores con la finalidad de velar por el orden público y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en locales que son frecuentados por cientos de personas durante la noche. De los 21 locales inspeccionados fueron clasurados 8 por incumplir las normas de seguridad e higiene. Asimismo, el día martes 8 de mayo del presente año se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana entre representantes de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Policía Nacional, representado por el coronel jefe de la DICTER Sur 1, el jefe de la DIVINCRI, Escuadrón de Emergencia, Comisaría de Miraflores de San Antonio, Turismo, Gerencia de Seguridad Ciudadana con el objeto de fortalecer las estrategias que se vienen aplicando para proteger al turista nacional y extranjero que visite el distrito de Miraflores. Asimismo, quiero leer unas cartas que han llegado que dicen a la letra lo siguiente. Estimado señor alcalde, quiero agradecerle el buen trabajo de sus efectivos municipales, en especial el señor José Martínez Portugués, Sereno de Miraflores, que con su apoyo logramos intervenir el día domingo 6 de mayo a las 11 y 20 de la mañana a un delincuente que robó la tienda Crepier que queda en el arco cuadra 5. Fue intervenido y llevado a la comisaría ya que el delincuente tiene varias denuncias en dicha jurisdicción. El sereno José Martínez Portugués, por su larga trayectoria en combatir la delincuencia, la familia Crepier agradece su apoyo y felicita al señor alcalde por el buen trabajo de sus serenos. Asimismo, se ha recibido un correo que a la letra dice lo siguiente. Señores Serenazgo de Miraflores, por medio de la presente, quiero agradecerle su buena y eficaz intervención para evitar el robo de mi bicicleta, lo cual la había dejado estacionada en la avenida Arequipa. Me alegra y doy gracias de haber tenido la suerte de haber podido contar con ustedes y que muy amablemente me acompañaron a su sede para recoger mi bicicleta. Además, soy especial, el especial agradecimiento al señor Alan Báez Alarcón, quien fue el que frustró el robo de los delincuentes y contactó con una patrulla para que me pudieran ayudar. Gracias por su trabajo y honesto solidario. Firmó el dado del solar. Y por último, quiero informar al comité que la gerencia ciudadana ha culminado con el estudio del banco de seguimiento del lectivo correspondiente al año 2017. El trabajo se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional a través de las comisarías con jurisdicción en el distrito, la de Ipingle, así como la Fiscalía Provincial de Miraflores. A la fecha, la gerencia se reunió con las instituciones implicadas en el desarrollo del programa, corroborando así la legitimidad de las cifras obtenidas para la total transparencia de los resultados. Dicho programa será expuesto por el jefe de la central alerta de Miraflores el próximo viernes 18 de mayo ante el Códice. Ese es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra. Si alguien quisiera comentar algo de lo mencionado o hacer alguna pregunta al señor Augusto Bea García. Si no tenemos ninguna intervención, permítanme a mí hacer uso de la palabra. Acá, de lo expuesto, vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, el tema del trabajo en la mencionada calle Las Pisas. Ese trabajo del fin de semana pasado tiene que ver con una solicitud nacida aquí en este comité, donde discutimos algo que había sido mencionado por alguna conductora de televisión que se refería a situaciones anormales en las discotecas en otro distrito. Pero al final de su nota dijo, esto también pasa en Miraflores. Entonces nosotros, trabajando el tema de la prevención, siempre hemos querido estar algunos pasos adelante y hemos tomado acción en algunos lugares que venimos viendo que pueden ser problemáticos. Lo interesante es que este accionar ha sido hecho en conjunto con el Escuadrón Verde y con la Fiscalía de Prevención del Delito. Y ahora que hablamos de la Fiscalía, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Hoy día leía un artículo en el diario El Comercio del señor Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en relación a que estaban celebrando el 37º aniversario de la Fiscalía o del Ministerio Público, para ser más correctos al hablar. Quiero aprovechar la presencia también de la doctora para poder felicitar a los señores fiscales por este aniversario y por el trabajo que vienen realizando. Cierro el paréntesis y regreso al tema. La prevención del delito es muy importante y la prevención del delito con la Fiscalía tiene que darse en todos estos operativos que nosotros estamos realizando y que vamos a seguir realizando. Hay que trabajar también con el tema de trata de personas, por favor. Ese es un tema que tiene que estar todos los días en la agenda de este comité. Prevención por temas de drogas, por temas de mal uso de los locales, pero también un tema de prevención por trata de personas. Porque al ser un distrito con muchas zonas de diversión, con muchos hoteles, tenemos que ponerle especial énfasis a lo que es también trata de personas que en muchos casos se da, en Lima en general, de manera encubierta. La trata no es un tema que uno se dé cuenta, es una de las actitudes delincuenciales más invisibles, si es que cabe el término. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. De otro lado, hay que felicitar a los serenos que han intervenido y cuyas, las cartas que se han hecho, que se han leído, cuyas intervenciones han sido positivas, hay que darles la felicitación del caso. De otro, en otro extremo, quería preguntar qué se ha hecho con el delincuente, ¿qué pasó con el delincuente que fue detenido, este que intentó robar la tienda Crepier? ¿Fue puesto a disposición de la Policía Nacional? ¿Y cuál ha sido el seguimiento que ha habido de este caso? No sé si la policía podrá informar en el procedimiento adoptado, yo tengo la información que fue puesta a disposición de la Comisaría. ¿Tienen información, la Comisaría Miraflores tiene información de este señor? Sí, este, buenos días señor alcalde, en referente al caso de la, de la, de la, de aquella tienda, este, se ha puesto a disposición, se han realizado las diligencias correspondientes, y al caso está siendo, está siendo visto ya por lo que es la Comisaría de Miraflores. ¿Pero está siendo visto qué significa? ¿Que está siendo visto por la Fiscalía, se ha canalizado? Sí. Porque cuando alguien me dice, está siendo visto, ahí puede haber una suerte de, de triángulo de las Bermudas, donde nadie sabe qué pasa, ¿no? Sí, efectivamente se han hecho las diligencias correspondientes, y se han resultado las cámaras de video, las pruebas necesarias. Alferes, yo preferiría que usted me diga que para la próxima semana nos va a traer una información más precisa, porque quiero, sí, hacerle un seguimiento preciso al tema. Correcto. Y por otro lado, quisiera preguntar, ¿qué es del Comandante Berrú? ¿Dónde está? El, el Comandante Berrú, mi comisario, este, se encuentra, en estos momentos, hospitalizado debido al problema de salud. Por ese motivo es que mi persona se encuentra en su reemplazo. Correcto. ¿Y es un tema serio o un tema, digamos, ligero? Bueno, este, una aritroscopía en el brazo derecho, que el día de ayer ha sido intervenido. Bueno. Hágalo llegar nuestros saludos y un deseo de pronta recuperación, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a aprovechar para darle el uso de la palabra, para que usted pueda informar sobre la producción policial de esta semana. Muy bien. Este, bueno, ante todo, señor alcalde, muy buenos días. Gracias, la disculpa del caso, ya que mi comisario, Comandante Berrú, Paz Luis, por motivo de salud, no se encuentra presente en esta reunión. Mi persona ha sido nombrada en su reemplazo. En lo que es la producción del 4 de mayo al 10 del presente año, tenemos operativos de alta gama, 1, motolineales, 2, identificación de personas, 4, alcoholemia, 2 operativos. En lo que va de la semana, hemos tenido un total de 9 operativos. Detenidos por los, por diferentes delitos. Delitos contra el patrimonio, hurto, 5 detenidos. Contra la administración pública, un detenido. Infracción a la ley de extranjería, un detenido. En total, son 7 los detenidos que hemos tenido en esta semana. Y un detenido por inflación a la ley penal. Asimismo, en esta semana hemos tenido dos requisitoriados. Delito contra el patrimonio, robo agravado. Eso es lo que todo, lo que se tiene que informar, señor alcalde, en la producción del 4 al 10 de mayo. De la comisaría de Milagros Flores. Feri, es una pregunta que quería hacerle. Nosotros hemos estado advirtiendo de algunas situaciones. Gracias a Dios, no son muchas, pero hay algunas situaciones que se han producido en el distrito. Entre ellas, temas que ya informó el coronel Vega, que están focalizadas en protección a los turistas. Pero también han habido algunos temas relacionados con vehículos en el distrito. Quería saber si se está discutiendo este tema en la comisaría, de qué otras cosas más se pueden hacer para evitar este tipo de delitos. Sí, justamente mi comandante ha solicitado ya, viene implementándose el apoyo del escuadrón de emergencia, que nos vienen apoyando lo que es la jurisdicción de la comisaría. Asimismo, el día de ayer, nuevamente el escuadrón verde se ha hecho presente para cubrir las agencias bancarias. Además, esta nueva orden del comando institucional de la policía se apertó el día de ayer hasta nueva orden, en lo que respecta a todas las agencias bancarias, a partir de la apertura de los bancos hasta el cierre de los mismos. Bueno, por otro lado, se ha incrementado el patriaje integrado, lo que es el trabajo con el serenazgo. Se ha requerido el servicio de más efectivos, y también se cuenta con la oficina que recientemente el comandante ha creado una oficina de inteligencia en la propia comisaría. Voy a pedir que le quitemos el audio por un momento por temas de seguridad, una reserva en temas de seguridad. Gracias. 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 directamente, al grano, el robo de los vehículos y de las autopartes. Se está trabajando en una forma coordinada con el señor comandante jefe de la IPINCRI, ya que hemos tenido un intervenido, o sea, un detenido por el urno de las autopartes. Y estamos, podría yo decir que en esta semana tendo ya resultados, un trabajo de inteligencia, lo estamos manejando, lo estamos haciendo para poder captar estas bandas. Señor alcalde, yo quisiera pedirle que tal vez nosotros tenemos el ánimo de trabajar, lo tenemos. Queremos que tal vez vea la forma, cómo se puede hacer con las cámaras del distrito. Cuando pedimos información nosotros sobre las cámaras, las cámaras se enfocan en los árboles, no hay buena, no tenemos buena información. Y las empresas privadas que nos proporcionan se demoran, hay cierto, o sea, que hay un protocolo de ellos, porque ellos no manejan directamente la cámara, tienen que, o sea, se retarda. Entonces, acá, que se pudiese, usted ver la forma de cómo reubicar esas cámaras. Porque muchas veces pedimos la cámara y no enfoca, pero no enfoca, los árboles lo impiden, o sea, no hay una buena ubicación. Entonces, eso tal vez a nosotros nos, un poco que nos, nos corta operatividad, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Después, como le digo, ojalá que esta semana, ¿no? Podramos desarticular esas dos bandas. Y muy aparte de eso, tenemos intervenidos por, ¿cómo se llama? Alcoholemia, uno, y dos por tenderos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. A ver, es bueno siempre tener una actitud crítica con relación a nuestros elementos, nuestros recursos, las cosas que podemos utilizar para el combate contra la delincuencia. En ese sentido, yo aprecio que si la finalidad de las cámaras no se ha logrado, no se ha cumplido, tenemos que mirar hacia adentro. Está el señor Castillo acá, y le voy a dar una tarea. De las cámaras que tenemos nosotros, que pasan las 300, quiero que haya una reevaluación y una exposición en la próxima reunión de qué cámaras están funcionando, qué cámaras están funcionando bien, qué cámaras no tienen problemas con relación a los árboles, y qué cámaras pueden seguir en el sitio que están, y qué cámaras tendrían que ser reubicadas. Porque hay un dicho, un viejo dicho, que dice que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y si a veces nos quedamos pensando que las cosas están en óptimas condiciones y vemos que hay algunas cosas que se pueden mejorar, creo que vamos a tener mejores resultados, si es que las mejoramos. Pero no vamos a tener mejores resultados si es que pensamos que todo está bien y las cámaras no están correctamente bien orientadas, o hay árboles que crecieron, o qué sé yo. Inclusive, hasta temas tan simples como si se para un ave encima de estas cámaras y hace lo que la naturaleza le pide, también hasta se pueden tapar las cámaras. Casos de esa naturaleza pueden haber. Hay que buscar que estén totalmente operativas. Entonces, la próxima semana tenemos una tarea en ese sentido. Y como yo no me olvido de las tareas, aunque no lo he mencionado, quería saber, perdón, voy a regresar donde el coronel vea, para que me pueda comentar cómo fue el cumplimiento de lo que teníamos para esta semana, de prevención de la mujer. Habían tareas que había pedido para poder armar una suerte manual de prevención de la mujer. ¿Cómo ha estado el cumplimiento de esa tarea? Sí. Para informar al comité, algunos integrantes enviaron la documentación pedida. Toda esa documentación fue derivada y trasladada al coronel Roncaya, que ofreció presentar el día de hoy el documento. Se ha disculpado por situaciones propias del servicio. Seguramente me dice que lo va a presentar el próximo viernes. Pero a aquellos que todavía no hayan entregado sus sugerencias, yo les agradecería que me hagan llegar para alimentar la información que maneja el coronel Roncaya. Bien, muchas gracias. Hay que insistir con eso. Nosotros tenemos una propuesta que hemos venido de alguna manera desarrollando y le quisiera pedir al señor Carlos Contreras, al doctor Contreras, que nos pueda revelar cuál es la propuesta que nosotros tenemos. Adelante, por favor, doctor Contreras. Buenos días con todos los miembros del COISEXI. Durante la semana también el equipo de la gerencia se ha estado reuniendo con diferentes personas y recibiendo también información recogiendo el tema. Hay varias... Uno de los grandes temas es el tema de sensibilizar a la población. educar a la población sobre el tema de violencia y el protocolo de manejo en caso de violencia. Y la Gerencia de Desarrollo Humano y la Municipalidad en general tiene acceso o tiene cómo ingresar, digamos, a los colegios, institutos, universidades, programas, etc. Y se está trabajando, entonces, un módulo de capacitación que se pueda estandarizar para todos estos grupos y puedan tener más información sobre este tema. Otro de los temas es la posibilidad de habilitar tres dígitos para que las personas puedan rápidamente comunicarse con la unidad, con la central y registrar los hechos de violencia contra la mujer. Esto ayuda... Es cierto que la central tiene ya una línea telefónica para recibir cualquier tipo de denuncias, pero el hecho de tener tres dígitos creo que posiciona mejor el tema de la importancia que tiene este tema en particular y además que quien lo atendería serían personas preparadas para poder resolver este tipo de temas. Bueno, se está haciendo levantamiento de indicadores. Tenemos un programa que está contra el acoso callejero. Eso también nos está permitiendo desarrollar diferentes estrategias para evitar eso. De alguna manera eso también contribuye con la sensibilización de la población. Y lo otro es que se recibió también una propuesta de implementar una Cámara GESEL porque aparentemente las denuncias de violación... Las Cámaras GESEL para conocimiento de las personas que de repente no conocen este tema se utiliza para poder recoger testimonios de víctimas de violación y evitar que esta persona en cada diligencia se revictimice al tener que recordar los hechos que ocasionaron la violación. Entonces, en el distrito no tenemos esta Cámara. Se está empezando a hacer los estudios de cuándo, dónde y los detalles para poder ver si esto realmente también contribuiría en el distrito con proteger a la mujer. Y esto suma a las actividades que el coronel también ya ha mencionado. Bien, nosotros con el señor gerente municipal conversamos tres temas concretos. Más allá de todas las cosas que se han informado de este paquete de acciones para protección a la mujer en el distrito. El número de tres dígitos es un tema que tenemos que sacarlo adelante de todas maneras. Sería una línea exclusiva para temas de mujer. Nada más. Y hay que sacarlo. Ese es un tema que tenemos claro. Tenemos que tener una línea exclusiva para temas de mujer. Porque, ¿qué pasa? Que cuando llaman a la central de alerta Miraflores hay un abanico de opciones. Y entonces, no necesariamente la sensibilidad de quien contesta es una sensibilidad trabajada para temas tan específicos como la protección o situaciones de violencia contra la mujer. Entonces, tenemos que sacar este número de todas maneras. Uno. Dos. La Cámara GESEL, que es un lugar que es, para los que no están muy familiarizados, muy parecido a estos espacios que se usan para los focus groups, como para que la persona esté debidamente protegida, pueda reconocer, pueda hablar, puedan hacerse cosas, y esto continúe. Ahí tendríamos que ver si en la comisaría hay un espacio. Porque no tenemos espacios. Pero queremos sacar adelante esto de todas maneras. Yo ya di la instrucción administrativa para sacar adelante esta Cámara GESEL. Obviamente tendríamos que firmar un convenio con la policía, o si no se puede ahí, buscar algún otro lugar. Pero creo que sería un tema muy importante también para la Policía Nacional mencionar que en conjunción con la municipalidad se ha armado una Cámara GESEL totalmente equipada aquí en Miraflores. Tengo información que en todo el país hay 30 cámaras, pero no funcionan todas. Entonces, estamos realmente como país muy atrasados. Y el tercer tema, que no se ha mencionado, pero que es un tercer tema conversado con el doctor Mesa, es que tenemos que hacer una mesa de trabajo con especialistas para poder generar con estos especialistas algunas ideas o desarrollar estos productos que ellos puedan concebir. porque yo no sé si aquí hay un especialista en temas de mujer. Yo no me considero así, no sé. La regidora Valle Abaraca. Señor alcalde, buenos días. Buenos días a todos los presentes. A mí me gustaría integrar esa comisión. Yo soy, aparte de comunicadora, psicóloga y psicoterapeuta. Me he especializado justamente en temas de violencia y abuso sexual que involucran a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Así que, sí, me encantaría, de hecho, participar de esa comisión. Creo que hay mucho por aportar. Perfecto. Queda usted incorporada, ipso facto, a la comisión. Entonces, por favor, Carlos, hay que ver ese tema. Pero me gusta que esto va tomando forma ya con varias ideas, varias propuestas, varias cosas. Ahora, yo quiero darle mucho énfasis a estos tres temas que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a regresar, entonces a darle el uso de la palabra al representante de la de PINCRIP. Por favor. Señor alcalde, tenga usted un buen día. A todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, Miguel Flores, buenos días. Para informar respecto a la labor que venimos realizando en la de PINCRIP, como ya ustedes tienen conocimiento, nuestra labor es netamente investigativa luego de que se haya cometido algún lícito o haya una denuncia sobre la comisión del mismo. Bueno, a raíz de ello, bueno, a raíz de la data del decreto supremo 1237 respecto a las funciones de la Policía Nacional de Perú, un poco que se nos ha incrementado la labor, toda vez de que recibimos denuncias de las diversas comisarías que por cualquier ilícito que significa hurto agravado, vale decir que se vayan en la noche, que sean con más de dos, hechos que anteriormente lo veían las comisarías. Hoy en día estamos asumiendo esa responsabilidad, pese a no tener el incremento de personal, pero día a día venimos esforzándonos para realizar la mejor labor correspondiente. Del mismo modo, se viene coordinando siempre con las comisarías a efecto de tratar de llegar a la autoría de aquellos que están cometiendo los ilícitos, tales como el robo de vehículos y también la situación de los lobos que se vienen suscitando en la jurisdicción. Respecto a lo que es las extorsiones, a la fecha, extorsiones de construcción civil, a la fecha, les soy honesto, durante todo mi estadía, no tengo ninguna denuncia de extorsión en construcción civil. A ello, no sé si de repente por temor de los empresarios de no poder, de no denunciar por posibles represalias, pero nosotros estamos en la capacidad de poder realizar el trabajo siempre y cuando con la colaboración del agraviado. Lamentablemente, si es que el agraviado no reconoce o no quiere hacer la denuncia, se nos hace un poco difícil, porque aquellos que están extorsionando, se integran a la obra de construcción civil y hacen ver que como si fueran trabajadores normal y el ingeniero de obra o el propietario de la empresa constructora no nos manifiestan nada, no podemos hacer absolutamente cumplir con nuestro trabajo. Pero desde ya el compromiso siempre para apoyar en todo lo que está a nuestro alcance, como le digo, se nos ha incrementado la labor, sin embargo, la estamos haciendo de la mejor manera. Bien, muchas gracias, comandante La Madrid, por su intervención. Bueno, voy a volver a pedir que pongamos sin audio por temas de reserva en autoseguridad. Gracias, comandante La Madrid, por su intervención. Gracias, comandante La Madrid, por su intervención. Gracias, comandante La Madrid. Gracias. 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 No sé si hay algún otro informe. Sí, por favor, señor Augusto. de García. Solamente señor alcalde quisiera dirigirme a los oficiales que han venido en representación del titular que lleven la preocupación del comité de no verlos a los titulares porque el compromiso que tenemos y que lo manifestamos permanentemente en estas reuniones creo que debe ser permanente y sostenible en el tiempo al margen de esta invocación yo voy a hablar personalmente con ellos para motivarlos a que vengan al comité del señor alcalde Muy bien, muchas gracias sin desmerecer digamos la calidad de las personas que están acá porque todos ustedes tienen una calidad que yo respeto y aprecio pero si hay un asunto de compromiso y eso hay que estarlo siempre poniendo sobre la mesa y la evidencia del compromiso porque muchas veces también cuando el titular no cree no creo que sea el caso pues si el titular no cree en el producto no cree en la buena práctica eso se comienza a transmitir a los subalternos entonces por favor eso hay que cortarlo si es que hay alguna de estas situaciones Muy bien ¿Alguna otra intervención? El señor Torres tiene el uso de la palabra Bien, buenos días señor alcalde y un saludo a todos los integrantes de CODIC Simplemente voy a informar un tema que desde la UGEL preocupados por el tema de la seguridad ciudadana el día 20 de abril hicimos una primera reunión o la segunda reunión con los subprefectos de todo el ámbito de la UGEL estoy hablando de los 7 distritos justamente para tratar el tema de la seguridad en las escuelas públicas una reunión muy importante que ha permitido diseñar una estrategia juntamente con ellos y pedimos en el caso de Miraflores se trata del tema de la resolución ministerial 066 donde habla de los BAPES son las brigadas de apoyo de los padres a las escuelas y creo que la Policía Nacional también tiene en su circular para tratar de implementar de manera conjunta con la subprefectura con la municipalidad es decir, el área de seguridad ciudadana el propósito de que involucrara a los padres para que en horas de entrada y salida de las escuelas tanto públicas como privadas se podría, señor alcalde implementar estas brigadas que realmente no nos va a costar a nosotros es decir, al sector público sino muy por el contrario vamos a involucrar a los padres indistintamente para que ellos participen en las horas puntas de entrada y salida de las escuelas y dicho esto creo que acá está el señor Julio que es su prefecto de Miraflores sería conveniente después de esta reunión poder de repente cómo implementar esto en Miraflores sabemos que la preocupación del alcalde y de todos quienes estamos aquí es que no solamente veamos el tema de la municipal propiamente dicho pero si está en el territorio una escuela a partir de esta disposición podríamos hacer el trabajo en equipo que aquí se señala claramente y al cual nosotros también nos adquirimos por el bien de la comunidad por el bien de Miraflores pensando en el tema de la seguridad de las escuelas en nuestro distrito el segundo informe que puedo hacer que lo que hacemos en la UGEL 7 y agradeciendo al alcalde y al señor Contreras es que se está iniciando la conformación del comité técnico para elaborar el proyecto educativo de lo que usted la defasada señalaba desde la idea o de la estrategia o el enfoque de sociedad educadora queremos una comunidad educadora que levante temas de carácter educativo la policía hace educación la fiscalía hace educación todos los sectores de alguna u otra forma hacemos educación y el tema de la defensa de los derechos de la mujer de los derechos del niño entonces en ese sentido señor alcalde comunico y a todos con un informe muy cortito de lo poco que estamos haciendo desde la municipalidad pido disculpas públicamente de que la señora Gloria en alguna vez no ha estado y me ha encargado a mi persona de estar aquí lo hacemos con todo gusto con la idea de contribuir a una mejor ciudad en el caso de Miraflores muchas gracias bien muy agradecido creo que es importante esto el trabajo en prevención en las escuelas en esa línea nosotros hemos hecho varias actividades y tenemos varios proyectos pero hay uno interesante también que estamos trabajando de manera puntual en la zona de Santa Cruz para poderle dar a los jóvenes la mejor capacidad para poderse desplazar solos a sus colegios hace unos días veíamos en el comité de movilidad y veíamos también con algunas personas que han trabajado esto no sé si tú les puedes explicar Carlos cómo venimos trabajando esta propuesta si básicamente la idea central es de devolver a los niños el espacio público y el objetivo principal es que los niños puedan ir al colegio solos sin acompañada del papá entre amigos y puedan desplazarse entonces se ha identificado el colegio de Sipión Yona como uno de los colegios donde se podría implementar igual que el Rebeca Carrión son dos colegios y utilizan dos vías en la zona de Santa Cruz entonces hay un arquitecto es un tema multidisciplinario donde se ha trabajado básicamente los cruces para ver la mejor manera con todos los técnicos incluso en la municipalidad para poder asegurar que el niño transite con seguridad por el tema lo segundo que se ha hecho es tratar de identificar no solamente la parte arquitectónica o sea del diseño de la vida sino también de involucrar a las personas que normalmente pueden tener un comercio en la ruta y puedan convertirse en aliados de seguridad para los niños que van a transitar solos y el otro punto es el tema de hacerlo amigable para los niños es decir hay alguna intervención piloto que se va a hacer en un cúnulo en los cruces con la intención de que puede ser más visible y ellos lo han trabajado de la siguiente manera cerca a la zona está el museo el museo donde hay tejidos digamos de antiguos tejidos y los niños han ido y han ido identificando cómo es que las personas transmitían información a través de los tejidos y han con dibujos han hecho un trabajo y una propuesta de qué es lo que ellos quisieran transmitir por medio del dibujo así como lo hicieron los antepasados a través del tejido y una de las cosas que más sale por ejemplo es el tema de familia el tema de las mascotas y con eso se ha elaborado como un textil como una una imagen en textil y eso se va a plasmar en el piso en los lugares donde los niños van a poder transitar es decir no solamente está pensándose este programa como un tránsito libre de niños sino que también los niños están participando en el diseño de la ciudad y van a poder sentir que esta ciudad es suya que el espacio público es de los ciudadanos en realidad es un resumen apretado y sin imágenes es un poco difícil explicarlo pero si usted gusta alcalde podríamos en una siguiente reunión visualmente ver el detalle de la actividad de acuerdo sería bueno entonces tendríamos para la próxima reunión por lo menos dos exposiciones una de las cámaras de cómo están cómo funcionan todo el tema operativo y la otra exposición de muy breve poder mostrar cómo funciona este proyecto que me parece que es un proyecto muy interesante y que puede contribuir a la seguridad de los estudiantes en la línea también de lo dicho por el señor Torres hace un momento muy bien tenemos poco tiempo ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité si hubiese algún tema de importancia no tenemos mayores intervenciones por segunda semana consecutiva vamos a exonerar a los a los jefes de área pero la próxima semana vamos a hacer algo al revés vamos a comenzar con los jefes de área la reunión vamos a seguir con la exposición del señor Castillo y continuaremos con la exposición del doctor Contreras para poder después entrar a lo que es también ¿nos dará el tiempo para todas estas exposiciones? ya entonces vamos a hacer lo siguiente para ser prácticos la próxima semana los jefes de área están atentos a todo lo que ha sucedido y yo les voy a preguntar muy rápidamente si hay algo que me tienen que rendir cuentas para esa semana si hay cosas trascendentes se rinde cuentas si no se pasa y de ahí hacemos las otras exposiciones que hemos mencionado ¿de acuerdo? muy bien tenemos un punto 6 que es un pedido de una foto grupal de todos los integrantes del comité porque lo vamos a presentar en una de las buenas prácticas que estamos llevando a ciudadanos al día vamos a ponernos en la parte donde está el ecrán y ahí hacemos la foto muy bien se levanta la sesión muchas gracias gracias